Hola chicos y chicas, bienvenidos o bienvenidas a un nuevo vídeo y estamos aquí en Minecraft y... Ah no, 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 que no, que no, que estamos en counter, ¿no Sergio? Si tío, es con Minecraft pero con mejores texturas Bueno, es discutible porque tampoco es que el counter tenga muy buenos gráficos, eh Pero bueno, vamos a jugar unos... ¿Cómo me llamaría yo? Yo le llamaría juegos de armas No, carrera de armamento se llama Es lo mismo tío, juegos de armas, carrera de armamento Bueno, vamos a terroristas o antiterroristas Da igual, a ver, vamos a terroristas mismo Venga, va, ¿esto está empezado? No, estamos en el calentamiento Ah, va, va ¿Ah, sí? Yo es la primera parte de counter que he hecho en unos cuantos días, así que estaré un poco manco Sí, ¿no? Entonces, o sea, si estamos en la parte del calentamiento significa que estamos calientes, ¿no? ¿Tú lo estás? No lo sé Vale, espera, te voy a bajar un poco el audio Vale, crack Porque... no sé si se escucha mucho, pero bueno ¡Venga, que empieza! ¡Sí! ¡Sí! Madre mía, venga, va ¡Qué partida! Ay, coño, qué susto me ha dado a veces Vale, a ver Si... Eh, 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 pum Si ves que estoy un poco manco es porque lo soy Sí O sea, a ver ¿Para qué engañarnos, no? Sí, sí Vale, a ver Pues... Me han matado ¡Ay! Es lo típico, ¿no? O sea, de que sales, mueres ¡No! ¡Oh, oh, oh! El problema del counter es que está en el E-Pros, tío Sí, eso es verdad O sea, dices que es un juego de mierda, pero es que está en el E-Pros Hombre, la verdad Y te avintan Espérate, esa por esa, por esa Toma Oye, ¿por qué? Ah, no, no ¿Ahora voy yo el primero? ¡Ah, sí, que voy el primero! ¡Qué chuli! Joder, tío, es que vas chita de chulo Ala, ala, por detrás Como me gusta, tío A ver, a ver, a ver No mal penséis No empecemos O sea... Están todos aquí Ya ¡No! Me mataron ¡Ay! Me han hecho... Me han hecho una resistencia ¡Qué callasos! ¿En serio me la han quitado? ¿En serio? ¿Era necesario? ¿La dignidad te han quitado? No, 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 la baja, la baja No, tampoco la tenías, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! En serio ¿Pero por qué la gente es mejor que yo? Es injusto, tío No, he matado al líder enemigo, güey Ah, vale, si matas al líder enemigo No hace falta que hagas dos muertes Sino que con una te sirve ¿Ah, sí? Sí Vale, vale, Sergio te ha arrebatado el liderato Perfecto, me encanta ¿No? ¿No? Sí, 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 sí Ahora me jodes, por tonto Vale, a ver Voy por aquí a ver Oh, damn Estoy a 11 de vida ¿Estás 11? Ahora voy primero No No, 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 no Madre mía, tío Porque es que encima cuando te Cuando disparas y vas primero Te aparece la pantalla roja No, sálvame, sálvame la vida Uf, creo que te he salvado Qué grande el compi Y en plan, o sea, disparas Pero sabes que Te están viendo Y eso es un poco injusto Pero vale Pero bueno, da igual No, tío En serio ¿En serio por qué se nos muere, tío? Sí, aquí la gente está Toda chetada, tío Y se hacen unos quigs Que flipas Sí Por cierto, ¿hay gente ya con un flanco? Eh, no Pero me ha matado No, pero hay uno que nos saca Un huevo, tío Un huevo De puntos, digo Dios Hay uno que me está humillando demasiado Vale, vale O sea Estoy humillando, pero Buah Mira, ¿has visto la fit, tío? Se está haciendo uno la mob Con la escopeta Sí Yo voy con la cali Ah, tío En serio No le he dado Ay O sea, no sé si le he dado o no Pero en plan Tengo la escopeta y le he dado Toda la cara Si eso no la ha matado Ah, sí ¿Por dónde vas tú? Por las famas Jódete ¿Cómo te gustan las famas? Sí, tío ¡Eh! ¡Lol! Madre mía, tú Que me has reventado El pecho Es que, tío, uno Se llama Una cosa Vale, vale Si te suicida Vuelves al arma anterior, ¿no? Ok Viene muy bien saberlo Sí, va bien saberlo Hasta que te suicidas Pues sí Aunque un poco tarde, Tavis Eres el líder del equipo Es que cómo puedes ser el líder Porque es un máquina, chaval Es que, tío Nuestro equipo debe ser Ahí va El boss El boss, sí No No, no Que venga alguien por aquí Joder Que esto de que me vean No me gusta No, tío ¡Ah, tío! ¡En serio! Es que, Pancree Eres un pro del counter, tío Yo me iba al competitivo ya Sí La verdad es que sí, ¿no? Solo que tengo que ser nivel 3 Para jugarlo Te vas a la LCS Y ahí triunfas O sea, la mancada que acabo de hacer es Buah De verdad Parece que sea yo el que esté jugando Aviso, Sergio te ha arrebatado el liderato Pues la verdad es que me alegro Pues, ya no ¿Ya no? Me mataron Tío, como te has quedado tan estancado en las escopetas Y son facilísimas Porque no doy ni una O sea, se trata de dar Y yo no doy O sea, es que a ver Toma Por fin Uno menos Toma, que toma, que toma No Oh, tío No me digas Es que he recordado, es muy mala, ¿eh? Hombre, un poco Vale, ¿ahora voy primero o sigue yendo tú? Sí Sí, tú, tú, tú ¿En serio? Pero, tío Sinceramente, nuestro equipo debe ser muy malo, ¿eh? Sí, para que tú vayas primero, ¿eh? Oh, damn Vale, 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 vale Aquí está el primero No, no, no Voy a dejar al primero Mira por aquí, en plan Hola Creo que soy yo el primero ahora, ¿eh? Sí ¿Sí? Ah, no, no, no Me lo has quitado tú Vaya ¿En serio? Sí Toma, que lástima, ¿eh? Pues la verdad, ¿no? Pero a ver, eh Estoy perdido ¿Dónde está la gente? ¡Coño! Oh, que campers Vale, voy por primero No, no, no No, no No, no Vale, sí Sí, sí Me ha matado Oh, ya voy a quick, chaval Soy quick scoper ¿En serio? A ver, espérate, espérate Está aquí, está aquí ¡Pero, tío! Pues nada No, tío Es que No, es que no Es que no, tío Es que el franco de verdad No es lo mío Sinceramente No, ni nada ¿Qué nos dices? Oh Con las pipas ya van, tío Es que están chetadísimos Ay, ay, que me mareo, tío Es que me mareo Iba a hacerme un trick set Pero no ¡Dios! Esto es imposible, ¿eh? Es que me pones a mí un franco, tío Y es perder la partida Y no sé por qué Sigo yendo Sí Ah, imposible Oh, qué quick Qué quick scoper Es que el tema es que sigo yendo yo primero No lo entiendo por qué Es el truco, tío Dejarte a ti primero Ya está Aquí voy matando por el tracks Oh Mató a alguien Sí Sí Vale, a ver Cuidado O sea, ahora como alguien me muere Estoy super dentro Oh, oh Casi, tío Casi Tío, es que Por aquí hay alguien Lo saca 10 bajas Ah, sí Es demasiado meleja, tío Hombre, un poco Vale, vale Perfecto, perfecto No Ah, tío Me ha reventado Venga, venga, venga Que ya estoy con la Con la ametralladora Ok Perfecto, perfecto No, tío No, tío Tenía uno de vida Otra vez me había quedado Uno de vida Tío, pancrimas Súper chetado, ¿verdad? Es ironía No Pero Tío, esto se la llama, tío Ah, coño Que ese es de mi equipo O es que yo soy muy malo O es que tú eres muy bueno Y yo no lo sé No, no Tú eres muy malo O sea, a ver Sí, yo también El counter no es lo mío No, lo tuyo es el Minecraft Sí El busca minas, tío Sí Vale, hay uno con el cuchillo ya ¿Pero cómo matan a mí Tiene el cuchillo ahora? Va, pues nada Pues nada Eh, pero me he quedado cerca, ¿eh? Y tú también Sí, bastante cerca Un GG Sí, un GG máximo